Un saludo para toda la gente, el seguidor de la música de su compañero Tito Morales en Blancarles del Norte Vine a visitar a mi compañero Pedrito, que es su casa Y bueno, por ahí me arregló el acordeoncito Y nos vamos a ver si se quedó chingón con este corrido ¡Ánimo, dice! Su pistola que achanció Con su nombre bien grabado El Galdebundo Pineda Ese gallo calentano Nacido en Santa Teresa Y genero es el Estado Cuatro millones y medio Le puso a su camioneta ¿Cómo no tiene pendientes Donde quiera se pasean La piedra y mar y el naranjo Arroyo grande y la arena El gobierno federal Ya no tuvo prisionero Por un contrabando de armas Alguien ya me ha puesto el dedo Pero muy pronto salió ¡Qué bonito es el dinero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!